Gracias por ver el video. Bueno, excelentes días a todos. Bienvenidos al Reto Nexpress de hoy. ¿Día? ¿Qué es hoy? Hoy es jueves. Hoy es jueves, jueves. Todos los jueves a la una. Todos los jueves a la una. Nos vemos aquí en principio, aunque a lo mejor lo hacemos cada 15 días en lugar de cada semana. Vamos a ver porque no nos ha dado la vida para todas las cosas que han pasado esta semana. Bueno, me presento lo primero de todo. El que no me conozca, soy Néstor Blasco, director de Grupo Nexcom. Os doy la bienvenida al Reto Nexpress. Y me acompaña Iván Lanchares, responsable del área de empresas de Grupo Nexcom, que es quien va a hacer el reto hoy. Sí, ya que me habéis engañado. Me habéis engañado para hacerlo. Hoy me toca. Hoy hemos engañado a Iván. Le hemos engañado, le hemos engañado. Bueno, lo primero de todo, Iván, vamos a decir, ¿hoy se te oye? Hoy se escucha bien. Hoy ya se tiene que escuchar bien. Bueno, hemos mejorado un poquito más el entorno y ya nos queda mucho. Sí, sí, todavía queda. Ya nos queda mucho, pero ya tenemos audio, con lo cual ya podemos traer invitados aquí al reto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para el próximo yo creo que podríamos intentarlo. No, no. No, porque no sé. Yo creo que no, porque hay que ver. Primero tiene que ganar Iván. Y hay más cambios en aula, aparte de todo el entorno. Bueno, estamos emitiendo en directo en tres plataformas, ¿no? Sí. En Facebook. En Twitch. En Twitch. Y en YouTube. Y en YouTube. Así que por ahí estamos. Bien, del primer día hubo un montón de jaleo con los comentarios que nos escribíais de un sitio o de otro y hemos decidido centralizarlos en una. Eso es. Entonces, el que quiera comentar algo está en Twitch. En Twitch, ahí, porque hoy tenemos una cosa especial y es que Néstor, aquí que le tengo a mi lado. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no está perfecto para mí. Como le he colocado Twitch, va a poder decir todos los comentarios en directo para poder responder. Ah, por eso veo aquí el Twitch aquí delante mío. Ah, vale, 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 vale. Como me has embromado a mí con el Power BI, pues yo te embromo comentando esos comentarios en directo. Me parece bien, me parece bien. Entonces, yo voy a comentar, yo voy echando un vistazo. Si alguien dice algo, yo contesto, pero al palabra. No voy a ponerme a escribir, que ya habrá un reto. Ya que tenemos los dos con petaca. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a lo que vamos. Más cambios. Bueno, hemos puesto aquí detrás el trofeo de Grupo Nescom porque perdí el reto. Perdí el reto. Hubo bar. Lo miramos en el bar. Hubo bar y perdí, me parece, por cuatro segundos. Sí. O algo así. Bueno, perdí. Perdí. Pero hoy, si Iván gana, pues le damos solidificamente el trofeo de Grupo Nescom que le tenemos aquí, de nuestro primer torneo que se jugó antes de navidades, ¿no? Sí. Bueno, yo te lo daría honoríficamente. Y además, hay una torre al lado. ¿Por qué? ¿Por qué hay una torre al lado? Porque hoy regalamos, la semana pasada regalamos el monitor. Sí. Que le tocó a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Eso es. Vale, eso fue el monitor. Ahora vamos con el sorteo, ¿vale? Y lo vemos. Porque recordad que aquí detrás están saliendo todas las asociaciones que participan en el sorteo de hoy. Sí. Luego lo comentamos. ¿Vale? Y la semana pasada tocó el monitor. Entonces, hoy, detrás del monitor, pues hemos pensado, pues, la torre. Esto es como Zipi Zape. ¿A que tú no sabes quién era Zipi Zape? Yo sí. Ah, sí lo sabe. Entonces, bueno, el que no sepa quién era Zipi Zape, ¿vale? Pues coleccionaban la bici porque le iban dando unas navidades el manillar, otras navidades los pedales. Pues nosotros hemos pensado el ordenador entero. A trozos. Lo vamos sacando a trozos. Entonces, el único problema es que la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui ya no le puede tocar hoy para que así le vaya tocando alguna cosita. Pero ya se nos ocurrió. A lo mejor hacemos otro reto y a lo mejor damos el ordenador entero. No sé. No sé. Todavía no lo sé. Eso no lo sé. Y además de la torre que vamos a dar con su sistema operativo, todo montado, preparado para funcionar, vamos a dar también, claro, hoy, ¿qué vamos a hacer en el reto? Lo va a explicar Iván, pero ¿de qué va? ¿De Excel? No. Excel lo vamos a dejar a un lado, aunque vamos a utilizar un Excel, pero vamos a irnos a Power BI. ¡Ah! Power BI, Power BI, Power BI. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ahora va a explicar Iván en qué consiste el reto y qué es lo que vamos a hacer. Sí. Pero Power BI, para que nos hagamos una idea, es Big Data y son informes a gran escala que nosotros podemos sacar datos que utilizamos normalmente en los cursos a multinacional. Bueno, vamos a ver qué se nos ocurre en Power BI porque Power BI se tarda un rato en hacer un informe y tienes un minuto, ¿eh? Pero si es un minuto y un segundo, pierdes el reto. Bueno, habría que mirar el bar. A ver si... Bueno, bueno, bueno. Yo voy a estar muy pendiente, Vengo. Yo voy a... ¿Aquí qué pasa? ¿Yo pierdo los demás ganas? No, 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 ya veremos. Aquí va a estar difícil. Bueno, pues yo creo que sin más, Iván, yo creo que explicas lo que vas a hacer y ya compartimos pantalla. Antes de nada, recordad, están detrás las asociaciones. Hoy, luego después, voy a enseñar la página, pero no la página todavía arriba, porque lo que más nos ha costado esta semana, de verdad, es que cada asociación nos confirme exactamente ese dato, ese teléfono, porque no queremos enseñar en pantalla, evidentemente, pues el teléfono privado de alguien que no tenga que ir, la dirección inexacta de algo. Entonces, todavía queda para que todo eso esté. Sí. Pero, además, hoy acompaño la bandera de Torrejón porque a lo mejor es la última vez que puedo poner la bandera de Torrejón y el próximo día tengo que poner la de España porque nos están escribiendo asociaciones de Madrid y de otros sitios que también quieren participar en el reto. Así que yo hoy todavía tengo la de Torrejón, pero el próximo día a lo mejor la tenemos que cambiar. Bueno, bueno, por de pronto, hoy la mantenemos, ahí la mantenemos. Y luego enseñamos, si puede ser, yo creo que puede ser, ¿no? Luego, después de ese sorteo, luego enseñamos lo que es las... lo que llevamos, por lo menos, porque no queremos que... queremos asegurar que las 14... hay 14 igual que la semana pasada, ¿no? No, ahora no hay 14. Tenemos... que nos ha dado tiempo a colocar... Bueno, yo quería que estuvieran las mismas, pero bueno, hemos tenido que poner algunas más porque nos han pedido, por favor, que las metiéramos. Entonces, pues, ¿habrá cuántas? Son 17 las que hay. 16, 17, bien. Vale. Pero, en definitiva, que va a ir creciendo el número de asociaciones y encantados de poder albergar a todas. Luego enseñamos un poco por dónde caminar. Sí. ¿Vale? Para que también ellas se hagan una idea de cómo es, porque nos dicen, ¿y qué foto te mando? Bueno, pues, luego enseñamos un poco. Vale. Pues yo creo que sin más, porque llevamos cuántos minutos ya me he metido en el tema... Siete minutos me he metido hoy. Bueno, el otro día fueron ocho. Siete. Explicar lo que vas a hacer, yo creo. Compartimos escritorio y demás. Cambiamos cámara, ¿no? Vamos a intentarlo, eso es. A ver... Y, al compartir escritorio, pues ya va a explicar Iván a ver qué hacemos de reto en esta semana. A ver... Bueno, la semana pasada tú estuviste utilizando la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La Liga Nacional de Fútbol Sala, que no cayó, no cayó. No cayó. Está bien, está bien. Entonces, yo he pensado que en Power BI lo que voy a hacer es también, a través de la Liga de Fútbol de Nacional de Sala, como tú cogiste lo que es la clasificación, yo esta vez lo que voy a coger es la plantilla del Mallorca-Palma. Claro, claro, claro. Ya veo por dónde van los tiros, claro. Mallorca-Palma, porque mañana hay partido... En el Garbajosa. En el Garbajosa. Un partidazo. Palma-Fuchal contra... Contra el Inter. ¡Hombre! Hay que ir a verlo. Hombre, no lo perdemos. No lo vamos a perder. No lo perdemos. Mañana... Ostras, ostras. Estoy pensando. Mañana es el duelo, entonces... Jesús Herrero contra... Contra Ribillo. Contra Ribillo. Bueno, bueno, bueno. Claro, por eso está la... A ver, a ver, a ver, a ver. Enséñame. Entonces, aquí lo que voy a coger es de la plantilla de la Mallorca-Palma. Sí. Pues aquí tenemos la plantilla donde tenemos los nombres de los jugadores, la nacionalidad, posición, los goles... goles que se han metido en propia, que en este caso esperamos que no haya ninguno, las tarjetas rojas, dobles tarjetas, tarjetas amarillas, los partidos que han sido titulares y los partidos suplentes. Vale, eso es una tabla con todos esos datos. Eso es. Como recordaréis en el anterior reto, quien no lo haya visto puede ir a verlo. Lo que hacemos es que en el Excel... Espera, espera, baja, porque quiero ver si sale Ribillos. Vamos a ver. A ver si no va a salir. Aquí le tenemos. Hombre, 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 ahí está. Salí Ribillos. Vale, vale. Ahí salen los datos suyos. O sea, salen todos esos datos que se actualizan. Claro, ¿lo actualizan todas las semanas? Eso es. Y tú los has capturado con el sistema que hice la semana pasada al Excel, ¿no? Sí, al Excel. Ah, vale. A ver el Excel. Entonces, si nos vamos al Excel, pues aquí tenemos el Excel ya, que ya he capturado todos esos datos. Bien. Donde ya tenemos ahí estas columnitas. Y con esto, pues ahora ya lo pasaré a Power BI y crearé esos informes. Vale. Entonces voy a crear seis informes. Claro, yo aquí en Excel puedo crear tablas dinámicas y puedo crear un montón de informes. Eso es. Y, claro, recuerda a los que, porque la semana pasada no lo hicimos, ya no tiene sentido hacerlo hoy porque nos vamos a enrollar, pero si los datos cambian en la web arriba, en el Excel van a cambiar en cuanto hagamos una cosa, ¿no? Eso es. Lo único que tendríamos que hacer sería, como ya lo tenemos sacado de la web, sería en cualquier celda. Le damos botón derecho y actualizar. Y ya está. Y ya actualizaría. Vale. Vale. Y eso, todas las semanas, el que quiera dejar de ser Excel de su equipo, pues lo tendría actualizado todas las semanas en un Excel. Eso es. Y además, tú vas a realizar el rizo porque lo vas a basar a Power BI. Sí. Porque vas a hacer informes en Power BI. Voy a hacer seis informes en Power BI. Pero yo los informes los hago en Excel, igual. O sea que, a ver, a ver. Sí, pero lo bueno que tiene Power BI es que con esos seis informes se sincronizan automáticamente todos a la vez. Es decir que si yo hago alguna modificación en alguno o pincho algún dato de alguno, automáticamente se actualizan todos los informes. Ah. Espera. Y vas a hacer seis informes, los vas a conectar todos y en un minuto te va a dar tiempo. Voy a intentarlo. Y vas a perdido. Es imposible. Bueno, no se sabe. Vamos a verlo. Ahora se verá. Venga, va, va. Venga, pues a ver. Vamos al lío. A ver qué. Pues aquí ya tenemos nuestro Power BI, que como veis, ahora mismo ya lo tenemos en blanco. Vale. No hay ningún dato. Entonces yo desde aquí ya voy a partir y voy a coger ese Excel y crearé los informes. Vale. Todo esto en 60 segundos. Una cosa. Vale. Estás perdido. Así que voy a aclarar que Power BI forma parte de Office 365. La gente piensa que... Pero va incluido, ¿vale? Lo único que hay que instalarlo, porque no te viene instalado por defecto, pero hay que habilitarlo. ¿Vale? Es decir, que a lo mejor no lo tenéis instalado en vuestro puesto de trabajo, pero pedirle a ti, a sistemas o a quien sea que os instale por BI porque vais a poder hacer las cosas que iban a hacer en un minuto. Vale, vale, ok. Pues venga, entonces ahí lo que vamos a hacer, ya cuando tú digas si estés preparado, ya sabemos que le damos vida al crono y a ver si lo consigues en un minuto. La historieta, ¿no? ¿Quieres iniciar el crono? Sí, 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 porque hay que gritar a Echo. Yo grito mucho. De hecho, me han puesto otra petaca diferente porque grito mucho, yo creo. El caso es que yo creo que sí, pues cuando tú me digas. Yo inicio cuando tú digas. Yo ya estoy preparado. ¿Sí? Sí. ¿Le damos entonces? Vamos a ello. Venga, va. Echo, cronometra un minuto. Vale, pues nos vamos a ir aquí al libro de Excel, cogemos nuestro Excel del Power BI y ahora tendremos que seleccionar la tabla que queremos colocar dentro del Power BI. Voy a entrar dentro del Power Query para transformar algunos datos. En este caso, vamos a ver si carga rápido y vamos a quitar esa fila de totales que nos aparecía quitando las filas inferiores. Vale. Con eso, marcamos ahí una fila, le damos a aceptar y tenemos que pasar los datos a valores. Vamos a ver. Ahí. Esto. Transformamos. No me lo entero. No me lo entero. Nos vamos a ir a cerrar y aplicar. Y ahora, una vez que lo tenemos, lo primero que vamos a hacer es coger una segmentación de datos. Aquí le ponemos la posición. Añadimos. Yo creo que no ha dado tiempo. Seguimos, seguimos, queda poco. Entonces, esto lo tenemos ahí, columna 1 con los goles. Luego tenemos esta aquí, columna 1 con la titularidad y la titularidad también a valores. Y con las tarjetas, pues, creamos la 4 y la 3. Y ahí lo tendríamos. ¡Eco para! Vale, vale. ¡Eco para! Bueno, no voy a decir si lo has cumplido, ¿no? Pero era una barbaridad que diera tiempo en un minuto. Pero ha dado tiempo. Colócalos bien. Vamos a colocarlo. Vamos a verlos. Eso es. Es alucinante. Porque ahora mismo nos enseñará Iván qué se consigue con esto. Porque así, visualmente, no se entiende mucho. Pero ha colocado tres informes de tarjetas, por lo que voy viendo, ¿no? Creo. Ahí tenemos al hombre. A ver, lo va colocando ya despacio. ¿Vale? Ahí está. Y ha colocado un gráfico. A ver, pues, los grandes. A ver si los podemos ver bien. Vamos a quitar, a desplegar esto para que se haga más grande. La visualización ya no lo tenemos. Vale, a ver que yo me entere cómo va esto. Y entonces ahora aquí tenemos las posiciones. Que esto es una segmentación de datos para hacer los filtros. Espera, espera. Antes de dar las posiciones, ahora mismo el 66 es. Ahora aquí tenemos los goles. Ah, los goles que ha metido Palma. Eso es. Todos los goles de los totales. El 66. Eso es. Y lo del 1 es... Aquí tenemos las tarjetas rojas. Ah, vale. Eso no nos gusta. Y luego ya sería el nombre del primer jugador. Vale. Bueno. Y luego aquí tendríamos, pues, este gráfico. Que la verdad es que casi nadie lo suele utilizar este gráfico. Pero representa de mayor a menor, pues, en este caso, los jugadores que han sido más veces titulares. Ah, las titularidades. Eso es. Ah, qué bien. Y este que tenemos aquí, pues, tenemos ahí a los nombres de los jugadores y los goles que han ido metiendo. Que tenemos aquí ese eje horizontal. Vale. No se ve muy limpio porque tenemos que guardar espacio en pantalla para las otras cámaras. Pero está impresionante. Y, claro, esto se podría hacer con Excel. Pero, claro, lo bonito ahora es que tú haces algo sobre uno y de repente vas a conectar todos. Están conectados, ¿no? Es decir, que si yo, por ejemplo, en la segmentación de datos busco el ala. Los alas. Pues, ahí tendríamos que el gráfico me ha actualizado ya con todos los nombres de los alas. Ah, vale. Ya vemos que los goles, pues, ha modificado. Todos los alas, pues, ha metido un total de 34 goles. Ah, ok, ok. Y solo ha habido una expulsión. Claro. Entonces, ahí. Y luego aquí tendríamos ese recuento de las veces que han sido titulares. Vale. En el que vemos ahí, pues, esos cuadraditos. Claro. Vale, tenemos ahí a Mario Rivillos. Hombre, claro. Ahí vemos a Mario Rivillos. Ahí está. Ahí está Mario Rivillos. Bueno. Genial. Fantástico. Maravilloso. Pero el trofeo de Grupo de Scott sigue estando aquí para el primer recuento. Nadie se lo lleva, de momento. Todavía no. Todavía no. Hemos palmado, tanto Iván como yo. Pero, bueno. La verdad, impresionante. Me encanta lo de Power BI. Pues, tenemos que regalar algo de Power BI, ¿no? ¿O algo? Hay que regalar algo. ¿Algo? A ver si motivamos a la gente. Pues, venga. Vamos al sorteo, que se encarga también Iván. Vamos allá. Vamos a irnos en el reto 2. Sorteo. Vamos al sorteo. Vale. Recordad que, bueno, para que se vean... Para que se vea bien en cámara. Ahora, pues, aquí tendremos a todas las asociaciones, que como veis, ya tenemos alguna nueva más. Vale. Las cantamos. Hoy las canto yo. Bueno. Las dos primeras. La foto de Torrejón no puede participar en el sorteo. Básicamente, nuestra asociación amiga. Con lo cual, pues, la gente diría tramposos. Así que no, no, estamos fuera. Vale. Amigos del pueblo saharaui de Torrejón de Ardoz, no le puede tocar porque ya le tocó el monitor. Por lo que vea, ahí además está puesto, en el reto 1, le tocó el monitor. Y el curso de Excel avanzado futsal. Que también se lo dimos a todas las asociaciones, por ser el primer reto. Hoy ya no, ¿eh? Hoy ya nos regalamos porque tenemos también un curso online de Power BI básico. Bueno, canto el resto de asociaciones. Las que sí participan en el sorteo son Cruz Roja, Comedor Solidario Torrejón, Gea, Mírame Torrejón, Asarga, Vida On, Formación Coaching y Yoga, Adatch, Asociación de Diabéticos, la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz, Adabayron, la Asociación de Salud Mental Madrid Este, la Asociación Plata, Grandes Amigos, La Boca que Ríe, Astor y 100% Vida. Entre estas, 100% Vida, ah, claro, es la que participó en el sorteo, donde yo participé en el torneo de Superportivo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces, 100% Vida, ahí tenemos todas las que participan hoy y si recordáis como hicimos el otro día, lo vamos a hacer con una función. Antes de eso, ¿qué regalamos? Lo dejamos claro. Un curso online completo de Power BI básico. Online completo. Está muy bien, muy bien. Ah, bueno, este es el de estrella, este es el de estrella de Power BI. Y además regalamos una torre con el sistema operativo, ya instalado y todo preparado, ¿vale? Así que, en principio, yo creo que ya, sin más dilación, le damos al aleatorio, porque ahora participan entre el 1 y el 15, por lo que estoy viendo, ¿no? Y el 15, eso es. La foto de Torrejón y Amigos Pueblo Saharau y de Torrejón de Ardoz no participan. Vale. Entonces, vamos a ver de las otras 15 asociaciones, a ver a quién le toca. Entonces, igual, aleatorio, punto entre, colocamos el número inferior, colocamos el número superior y la ganadora ha sido Asarga. El 5. Asarga es la que se lleva el curso online básico y la torre. Bueno, felicidades Asarga. Te ha tocado la lotería. No, pero esto está bastante bien. Con el ordenador puedes programarlo para que te toque la lotería. No estaría mal, eso me tienes que decir cómo se hace. Eso me tienes que decir cómo se hace. Estoy en el... Bueno, yo creo que con esto hasta aquí llegamos al reto, que nos han dicho nuestros chicos de redes sociales que no me enrolle tanto, que tienen que ser más cortos, que si no, no tenemos difusión, que esta semana en el primer reto, pues nos han visto. Bueno, nos ha visto mucha gente, pero ha habido un chascarrillo por internet que hemos dicho que Shakira y Piqué llevaban 152 M visualizaciones y nosotros llevamos 152. Nos falta solo la M. A ver si lo conseguimos. Oye, 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 oye. No estaría mal. Oye, oye, oye. Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, yo creo que pasamos ya a cámara principal para ya despedirnos. Vale, cambiamos cámara. Y ahí está. Vale, ahí. Y sobre todo para que se vean, como dije el otro día, la gente que hace que este mundo sea mejor. Sí. Y la gente que este mundo sea mejor, las hemos puesto ahí. En nuestro croma verde. No, no lo ven verde. Lo que están viendo son todas las asociaciones. Las fotitos de todas que nos han ido pasando y que la verdad, pues un placer que participen todas ellas. Ah, hemos dicho que vamos a enseñar la web, ¿no? Sí, cierto, cierto. Un poco. Un poquito. Que no se vea montada del todo, por favor. Vamos a ver. Un trozo, ¿eh? Vale, 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 vale. Aquí están. Tenemos que compartir el escritorio. Eso es. Voy a acabar. Eso es. Para que...